Música En cuanto a garantías de proceso, por supuesto, quizás la más importante es en cuanto a la sanidad. Sobre todo el uso de antibióticos, que cada vez está más controlado. Y también en cuanto al bienestar de los animales, que bueno, quizás en la Argentina no parece un tema tan crucial, pero en el resto del mundo, sobre todo con toda la, como diríamos, la oposición hacia el consumo de carne, que proviene de los grupos vegetarianos, veganos y demás, bueno, es muy importante, es muy importante que se garantice que los animales no han sufrido innecesariamente o no han sufrido directamente. El bienestar animal, así como la trazabilidad, son dos pilares o dos cimientos o columnas de lo que es el modelo de producción de carne, digamos a nivel global. O sea, ya no es fácil colocar fuera de un país un producto que no tenga trazabilidad, no solo carne. Y tampoco es fácil vender proteína animal donde no haya un mínimo de garantías de que no ha sido producida con respeto, digamos, del bienestar de los animales. Que no quiere decir que no les hacen nada, porque finalmente lo faenan, ¿no es cierto? Pero que todo eso debe ser hecho de acuerdo a ciertas normas mínimas que eviten maltratos innecesarios. Gracias. 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 Gracias.